Bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Son las siete en punto de la noche. Estamos transmitiendo un nuevo capítulo de vuestro programa Desde Donde Sea. Esta vez estamos transmitiendo desde la ciudad de Caracas, desde la ciudad de Caracas, por los acontecimientos que han sucedido en las últimas horas hemos preferido, por esta vez, no tener un invitado, más bien dedicar esta hora, quizás un poco más de una hora de programa, a reflexionar sobre lo que ha venido pasando desde el 23 de enero como evento mucho más espectacular, espectacular, espectacular. Es decir, desde el 23 de enero, más como el hecho de que los acontecimientos se han venido degradando, vamos a decir así, en muy pocas horas. Y aquí hemos nosotros anotado varios puntos, en realidad 20 puntos, a partir también de las preguntas que ustedes me han venido haciendo a través de las historias de Instagram. Decidimos en esta ocasión a decirles que nos hicieran algunas preguntas, decirles que nos hicieran algunas preguntas, y aquí nosotros hemos tomado nota de ellos, también nos vamos a fundamentar en alguna bibliografía de libros que hemos escrito últimamente. Por cierto, libros en los cuales hemos venido denunciando lo que de hecho ya se está consumando. Antes que todo paso a saludar a las personas que se están conectando. A esta hora son muchas, muchas por el momento. Tenemos a Instagram ya pasando los 300. Está como video destacado ya. Muchísimas gracias por ser cada vez más en YouTube. Pasamos también los 100. Estamos pasando ya los 150 aquí en Facebook. Estamos pasando ya los 130 en Periscope. Muchísima gente conectada. Muchísima gente conectada. Saludos a aquellos que nos están viendo también desde YouTube, Facebook, Instagram y Periscope. Bueno, nosotros tenemos que empezar con una reflexión de un libro publicado hace varios años, que es este aquí. La cuestión Colombo-Venezolana. Decidí no presentar la edición que acabamos de publicar con Badel Editores. Decidí no tomar en consideración esa publicación y decidí tomar la publicación que nosotros hicimos, miren bien la fecha, 2012. Ya en el 2012 nosotros veníamos denunciando la intentona que se está dando desde hace ya varios años con el fin de desestructurar el Estado-Nación moderno venezolano. Lo repito, lo repito. Ya desde el 2012 con esta obra en la cual participábamos varios intelectuales, entre ellos Luis Brito García, el prólogo lo hizo Piedacordo, a Mario Sanoja, a Iraida Vargas, Sergio Rodríguez. Nosotros veníamos denunciando que en Venezuela se está fraguando un atentado, no, y quiero que se escuche bien esto, única y exclusivamente contra el gobierno. No se trata esto, y ya vamos a entrar en el tema, de un atentado contra un gobierno, de un atentado contra una persona, en este caso Nicolás Maduro, de un atentado ni siquiera de los poderes, contra los poderes públicos instituidos de la República. Aquí estamos hablando más aún de la desintegración intencional y voluntaria del Estado venezolano. ¿Qué es el Estado venezolano? Fronteras comunes, cabeza política común y monopolio legítimo de la violencia, es decir, armas comunes. Si alguno de estos elementos viniesen a faltar, nosotros estamos frente, y esto yo quiero de verdad dejarlo claro y ser categórico en esto, frente a una intentona no solamente de derrocar a un presidente, sino de acabar con las estructuras instituidas del Estado venezolano. Y esto no es casual, porque en las teorías que nosotros avanzamos se hace a partir de Colombia y del gobierno colombiano. A partir de Colombia y del gobierno colombiano. En aquel momento nosotros planteamos la creación de un paraestado venezolano. La creación de un paraestado venezolano. Y nosotros hablamos, y aquí lo muestro como testimonio 2012, de consideraciones de una injerencia silenciosa en Venezuela. Y decíamos en la introducción que la injerencia y el narco paramilitarismo son temas de gran complejidad en el ámbito político y social. Cuestiones estas que en la actualidad son motivo de preocupación para todos los ciudadanos venezolanos en general y más aún para el propio Estado venezolano. Dicha cuestión exige entonces ser, tratar de la manera más sistemática posible. Escuchen bien esto, lo que están llegando en este momento. Hay que comenzar por ellos, con un enfoque que permita determinar cuál es el problema real al cual se está enfrentando el Estado venezolano actual. Nuestra hipótesis es la siguiente, decía yo en el 2012. Hay que comenzar por plantear que nuestro país no es escenario solo de un paramilitarismo, sino también de la construcción de lo que llamamos un paraestado venezolano. El presente artículo, el presente capítulo, dije yo en el 2012 en esta obra, definirá precisamente dicho para Estado y su silenciosa construcción como uno de los mecanismos por antonomasia de injerencia, escúchese bien, estadounidense en nuestro territorio. En este sentido es importante también recalcar que el proceso fundamental de injerencia, que el proceso fundamental de injerencia, escúchese bien, por parte de los Estados Unidos y sus aliados colombianos 2012, no pasará de ningún modo por las fuerzas armadas tradicionales, es decir, no es una guerra Colombia-Venezuela, Estados Unidos-Venezuela, sino precisamente por una guerra silenciosa y sin tregua de cuarta generación. ¿Qué es una guerra de cuarta generación? La guerra de cuarta generación emplea la simetría estratégica definida como la capacidad de actuar, organizar y pensar de forma diferente a los oponentes para elevar al máximo las ventajas propias, explotar las debilidades del oponente y lograr la iniciativa y ganar. ¿Cuál es el fin último de esta guerra que denunciamos desde el 2012? La creación, estoy leyendo textualmente, de un paraestado venezolano a imagen y semejanza de los paraestados colombianos. ¿Qué pasa en Colombia desde hace muchos años? Que existe una sola nación colombiana dividida en tres estados. El estado, vamos a llamarlo así, tradicional, que en estos momentos está bajo la presidencia de este señor que acaba de llegar, pero en Colombia también hay un estado guerrillero que controla una zona, vamos a hablar de ELN en estos momentos y vamos a hablar sin pelos en la lengua, y hay un tercer estado que es el estado paramilitar, los llamados parácolos, paramilitares colombianos. Es decir, es una nación porque todos se sienten colombianos pero hay tres estados, a contrario de Venezuela. En Venezuela hay un solo estado, una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unas solas fronteras únicas y definidas y un solo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que sucedió ayer, es decir, el autonombramiento del diputado Guaidó, diputado que por cierto llega a ser diputado con aproximadamente 90.000 votos, es un atentado directo contra el Estado único venezolano. Y es un atentado no solamente contra Nicolás Maduro y contra el gobierno venezolano, Nicolás Maduro que llega al poder con 6.200.000 votos, comparemos, 90.000 votos del diputado Guaidó, 6.200.000 votos del actual presidente de la República, Nicolás Maduro. Ahora, más allá y esto yo quiero dejarlo en claro, de las antonomasias que nosotros podamos tener con el gobierno bolivariano, de las críticas que nosotros podamos avanzar al gobierno bolivariano, de los señalamientos por mala gestión económica, de la corrupción galopante que existe, de la ineficiencia, más allá de todo eso, eso lo podemos discutir, eso lo podemos, sobre eso podemos disertar. una cosa es el descontento, una cosa es el descontento que puede haber y que de hecho hay contra un gobierno, otra cosa muy distinta es asumirse y autoproclamarse como presidente de Venezuela. y el acto de ayer no tiene que sorprenderle a nadie. ¿Por qué no tiene que sorprenderle a nadie el acto de ayer? Porque el acto de ayer es el siguiente paso después de que aquí se creó un tribunal supremo paralelo que por cierto sesiona en Colombia 2012, lo venimos advirtiendo. ahora salen precisamente ayer salieron unas declaraciones desde Bogotá de unos supuestos militares venezolanos o militares venezolanos si ustedes quieren que se erigen además como fuerza armada nacional paralela, es decir, ya tenemos un poder judicial paralelo y ya tenemos una fuerza armada nacional paralela. y de pronto vemos casos como el de el barco este de la Exxon Móvil que encontramos en aguas territoriales venezolanas y que van también a provocar otro elemento fundamental y estructurante del Estado venezolano que son las fronteras venezolanas. Entonces ahora tenemos fronteras desdibujadas, una fuerza armada nacional paralela que se pronuncia desde Colombia a un tribunal supremo paralelo que se pronuncia desde Colombia y se está fraguando lo que nosotros entonces veníamos ya denunciando con mucha gravedad desde hacía muchísimos años. 2012, 2019, siete años, siete años. siete años. En este artículo entonces yo planteo el Estado tradicional, fronteras definidas, la están desdibujando, fuerzas armadas unidas y únicas la quieren dividir y cabeza común reconocida que ahora entonces a partir de la autojuramentación de Guaidó queda relativizada. ¿Cuál es el escenario entonces en Venezuela? E insisto, usted puede estar bravo por temas puntuales, agua, electricidad, dólares paralelos galopantes, basura en las calles, huecos, está bien, está bien, tiene todo el derecho del mundo, pero de ahí a validar un presidente paralelo, es decir, la posibilidad de la destrucción y de la creación de un paraestado venezolano a imagen y semejanza del paraestado colombiano, no, no, ahí nos vamos a otro extremo y ahí estamos apostando chavistas, independientes y opositores que apoyemos esta barbaridad, este sinsentido, ahí estamos apoyando nada más y nada menos que la destrucción no del gobierno, sino del Estado venezolano. Pero vamos más allá si ustedes me acompañan. ¿Por qué destruir que José Pérez dice desde Periscope y el embajador ante la OEA que nombró la Asamblea Nacional Gustavo Tarré? Qué buen comentario. Y además nos permitimos en esta locura colectiva que veo que periodistas, artistas, cantantes desde el extranjero, desde Miami, periodistas aquí en Venezuela apoyan y aplauden de forma, tengo que decirlo un tanto ingenuo en algunos casos, en algunos casos, deriven un peligro grandísimo. Si nosotros desestructuramos el Estado venezolano y aceptamos que hay dos Consejos Nacional Electoral, dos Tribunales Supremos de Justicia, dos Fuerzas Armadas e incluso dos Presidentes de la República, nada más y nada menos que estamos, escúchese bien esto, dejando a la principal reserva de petróleo del planeta Tierra, a una de las cinco reservas más grandes de gas, a una de las fuentes hídricas más grandes del mundo, a una de las fuentes de minerales estratégicos más importantes del planeta Tierra, hablo de Venezuela, sin Estado, es decir, estamos dejando a Venezuela y a sus riquezas naturales y también a su talento humano, a todos nosotros, sin un Estado que nos proteja, preguntó yo, ¿quién va a defender el petróleo, el agua, los recursos naturales de Venezuela, el talento humano de Venezuela, si se está desestructurando el Estado venezolano? Entonces, yo avanzo estas consideraciones y lo hago con muchísima responsabilidad, ¿saben por qué? Porque esto lo venimos nosotros advirtiendo desde hace muchísimo tiempo y muchos han preferido hacerse de la vista gorda y hoy día nos encontramos frente al hecho de que a un diputado cuasi desconocido por los venezolanos Guaidó y también por cierto por el presidente paraguayo que ni siquiera lograba saber cuál era su nombre, bueno, nos encontramos que frente a una manifestación podemos discutir si la manifestación ayer de la oposición 23 de enero de 2019 era más grande que la oposición del chavismo, podemos discutir si hay más países o menos países que han venido aceptando la presidencia de Guaidó y que hay otros que aceptan la presidencia de Nicolás Maduro podemos discutir sobre el hecho cuantitativo pero aquí se trata de una discusión cualitativa es decir queriéndolo o no muchos de nosotros ingenuamente molestos con el gobierno terminamos amparando la destrucción del estado venezolano es decir nos quedamos desnudos frente a las pretensiones de acceder a nuestros recursos naturales por parte de las grandes potencias del norte del mundo hablo sobre todo de los Estados Unidos y de la Unión Europea Europea resultado de todo esto bueno un resultado por lo de más grave a instantes de la juramentación de la auto juramentación de la autoproclamación de un diputado que con 90 mil votos levanta la mano y dice ahora yo soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela nosotros estamos asistiendo entonces a la beligerancia directa de los Estados Unidos a usted no le parece casual que inmediatamente los Estados Unidos salieron a reconocer como presidente a un diputado con 90 mil votos es decir y eso se lo escuché al canciller venezolano los Estados Unidos no estarían detrás y quiero decirlo con todas las letras esto es un golpe de estado un golpe de estado un golpe de estado hay que decir las cosas por su nombre un golpe de estado donde los Estados Unidos no están detrás sino delante un golpe de estado donde apenas los Estados Unidos se pronuncia inmediatamente salen gobiernos como el argentino como el brasileño te estoy hablando de Bolsorano te estoy hablando de Macri te estoy hablando de Perú y les pregunto a ustedes a los que nos están escuchando a esta hora ¿alguno de ustedes sabe cómo se llama el presidente de Perú? a ver muchachos ustedes que están atrás en la producción ¿ustedes saben cómo se llama el presidente de Perú? yo tampoco porque el presidente de Perú no lo eligió nadie quedó después de que el presidente que fundó el grupo de Lima salió por corrupción Kuczynski Kuczynski entonces estamos hablando estamos hablando de que oro parece plata no es después se dice bueno que los países del mundo y la comunidad internacional está contra Maduro y reconoce a Guaidó ¿cuál es la comunidad internacional? la podemos contar lo que se llama usualmente la comunidad internacional lo que se llama usualmente la comunidad internacional Estados Unidos dice por aquí Vizcarra presidente de Perú muchísimas gracias Yakuf nos está escribiendo desde Periscope entonces resulta que la comunidad internacional son los Estados Unidos siete grandes superpotencias europeas y algunos países latinoamericanos con gobiernos de derecha y toda África y la Unión Africana por ejemplo pregunto yo y los países asiáticos y el gran México Uruguay Nicaragua y la potencia más grande económica actualmente su nombre es China ¿oyeron? ya pasó a los Estados Unidos y Alemania no cuentan y no valen nada no cuentan y no valen nada porque resulta que en las Naciones Unidas hay alrededor de 190 países si no me equivoco repito en las Naciones Unidas hay alrededor de 190 países 193 países para ser más específicos 193 países y me dicen que entonces la comunidad internacional sería la Unión Europea una parte pequeña del mundo poderosísima en términos bélicos y económicos claro que sí Estados Unidos una superpotencia bélica y económica claro que sí pero eso no es todo el mundo eso no es todo el mundo entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que reflexionar y sobre las cuales tenemos que pensar muchísimo yo aquí no estoy haciendo un discurso chavista independiente u opositor yo aquí estoy haciendo un discurso venezolanista es decir un discurso que ante todo y más allá de las diferencias políticas que nosotros podamos tener entre hermanos venezolanos tiene que estar claro de que hay un estado venezolano con fronteras comunes con armas comunes y con cabezas comunes que hay que respetar y que por cierto se fundamente en una constitución en la constitución no hay un presidente itinerante presidente sorpresivo o un presidente por aclamación popular en una manifestación en el este de Caracas entonces tenemos que tener mucho cuidado tenemos que tener mucho cuidado y no tenemos que confundir las pasiones políticas con la racionalidad del estado venezolano y su estructura yo aquí sigo no me voy a detener esto entonces en este artículo hablo del rol del DAS y de la CIA el primer actor de este sistema de injerencia es el DAS y la CIA en tanto que organismo matriz los cuales últimamente han intentado penetrar a la región a través de planes como Falcón Salomón y Fénix teniendo como objetivo a países como Ecuador Cuba y Venezuela estoy hablando del 2012 esto no es nuevo segundo factor el paramilitarismo el segundo actor del proceso de injerencia paraestatal contra Venezuela es precisamente el paramilitarismo en este caso las pruebas son todavía más arduas y espectaculares a la vez el 9 de mayo 2004 cuerpos de seguridad 2004 también escribimos un libro sobre eso los cuerpos de seguridad del estado venezolano capturaron a 56 paramilitares colombianos vestidos con uniformes en la fuerza armada venezolana en la fica de actar ubicada en el atillo propiedad del cubano Roberto Alonso otro factor no estoy improvisando 2014 otro factor la oligarquía colombiana ayer nosotros vimos a el presidente del BID del Banco Interamericano de Desarrollo colombiano ex ministro por cierto colombiano diciendo que el BID estaba ya de acuerdo entregado a Guaidó oligarquía colombiana ayer nosotros vimos a congresistas uribistas congresistas haciendo un mitin político en Bogotá y estamos viendo el rol de un duque que sienta a Sánchez al líder actual español en el foro mundial a convencerlo de que tiene que España aceptar a Guaidó no lo convenció España y Portugal dijeron vamos a esperar una declaración conjunta de la Unión Europea oligarquía colombiana da CIA paramilitarismo colombiano oligarquía colombiana y resulta bueno aquí no lo van a ver ustedes muy bien pero en el libro lo mostramos que el país que nos está dejando sin Estado que nos está dando un presidente paralelo una fuerza armada paralela un poder judicial paralelo en Colombia está plagado de bases militares entonces nos dejan sin fuerza armada nos dejan sin presidente nos dejan sin frontera y al lado ya están fuerzas de ataque estadounidenses fuerzas de ataque estadounidenses con bases militares según el investigador norteamericano Adam Isaacson desde 1999 Colombia ha sido el tercer país principal beneficiario del mundo en asistencia militar y policial por parte de los Estados Unidos y desde 2001 es el país que cuenta con la mayor cantidad de personal militar norteamericano en sus fronteras sin embargo desde 1998 Colombia abarca la mayoría de la producción de coca de América del Sur y ya para el 2001 su parte de la producción había aumentado un 76% esto como fuente de Youngers y otros drogas y democracia en América Latina el impacto de la política de los Estados Unidos y aquí entramos en otro tópico no seamos ingenuos primer eslabón por favor vamos a a ver ahí el tema del sonido por favor primer eslabón estamos aquí en vivo primer eslabón desestabilizar la sociedad ¿qué se está buscando? 2012 primer eslabón desestabilizar la sociedad delitos y modos operandi exportados desde Colombia sicariato cartel de droga nacido en los años 80 secuestro latifundios bingos legales ilegales cobro de vacunas azotes de barrios paramilitares masacres con metodología particularmente violenta 2012 no es esto la semilla de las guarimbas o ahora resulta o ahora resulta que en las noches se están prendiendo con armas largas como pasó ayer en Petare quizá las 11 armas que quedaron por ahí de las que se robaron hace días cayéndose a tiro limpio con armas largas durante toda la noche en barrios estratégicos del este y el oeste de Caracas paramilitarismo están tratando de encender el oeste de Caracas el oeste de Caracas en las noches por favor el tema del sonido por favor en las noches con paramilitares o es que me van a decir que ahora las manifestaciones nocturnas con armas largas y granadas hacen parte hacen parte de unas espontáneas manifestaciones populares por favor hago otra pregunta ya que estoy hablando del primer eslabón desestabilizar la sociedad a través de la importación colombiana y el paramilitarismo ¿quién puede creer que todos los muertos que están buscando apenas cae la noche en Caracas y no solamente con armas largas y granadas son parte de un pueblo espontáneo que sale a manifestar ¿quién me puede decir eso? ¿quién me puede decir eso? pues no hay una importación de la violencia colombiana y del paramilitarismo ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ah aunado a saqueos que todas las noches que todas las noches se van a buscar desgraciadamente de más en más muertos y víctimas inocentes porque esa es la presión que se está estructurando para tratar de forzar una negociación obligada al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro a esto además hay que sumar otro aspecto fundamental que hay corrupción en el gobierno he sido el primero en criticarla que hay deficiencia y juegos de la silla porque los ministros son siempre lo mismo lo he dicho pero también he dicho y he señalado que se crearon las condiciones socioeconómicas para llegar hasta aquí se bloquearon el ingreso de medicinas el ingreso de alimentos el pueblo en muchos casos hay que decirlo muchísimos casos está pasando por dificilísimas condiciones socioeconómicas terreno perfecto terreno abonado terreno abonado ya tenemos el terreno abonado ¿para qué? bueno para crear las condiciones que hagan posible de que supuestamente nadie salga a defender al gobierno legítimo frente a un gobierno terreno paralelo y ahí tenemos que diferenciar muy bien entre las condiciones socioeconómicas duras que estamos viviendo los venezolanos y darle todo el poder a Trump para que venga a una supuesta ayuda humanitaria por aquí dice falso no hay medicinas porque se robaron miles de millones destinados a las medicinas no lo estoy negando no lo estoy negando no 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 busquen en estos momentos y mucho menos en mí posiciones bobas posiciones boborotas hemos criticado la corrupción la ineficiencia claro que lo hemos hecho y lo hemos hecho hasta diciembre cuando estuvimos en el mismísimo canal del estado venezolano pero de ahí a regalarle a Donald Trump a Venezuela y de abrir las fronteras que es la próxima provocación que viene abrir las fronteras venezolanas para que entre una supuesta ayuda humanitaria no son dos cosas diferentes porque nadie puede dar ayuda humanitaria si propició las condiciones socioeconómicas de pobreza en Venezuela ¿cómo es eso? yo te bloqueo económicamente existe la corrupción sí y tienen muchísima culpa pero yo te bloqueo económicamente yo ayudo junto con los corruptos y los ineficientes por cierto a hambriar este país y después yo te voy a dar ayuda humanitaria eso es pagar y darse el vuelto pagar y darse el vuelto otra otra cosa que hay que decir y que hay que tener mucho cuidado porque he visto declaraciones un tanto irresponsables los Estados Unidos están soñando que el presidente Nicolás Maduro se equivoque así o que el gobierno bolivariano se equivoque así con la embajada le dio 72 horas para salir hasta el domingo Guaidó dijo que él como supuesto presidente decía que nadie nadie tiene que salir dio la orden a la embajada es al revés lo saben ¿qué está esperando los Estados Unidos? que se le toque un pelo a esa embajada que se le toque un pelo a cualquiera de esos funcionarios y ahí se da el casus velis ¿qué quiere decir casus velis en latín? un caso de guerra es decir una excusa ay 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 si el gobierno cae en esa provocación ay 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 si el gobierno le da una excusa a los Estados Unidos para invadir ay 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 si el gobierno cae en una de las dos provocaciones y recapitulo y recapitulo ¿cuáles son las dos provocaciones que en estos momentos están en ciernes? la supuesta ayuda humanitaria desde una embajada la supuesta ayuda humanitaria por la frontera y la provocación de la embajada de los Estados Unidos ahí tendrían los Estados Unidos el camino liso liso para una intervención militar contra Venezuela me preguntaban me preguntaban en me preguntaban en las historias ¿es posible una intervención militar en Venezuela? respondo sí hoy más que nunca no se trata del gobierno de Trump no se trata del gobierno de Obama no se trata del gobierno de cualquier otro presidente se trata nada más y nada menos que de una política de Estado que tiene varios siglos por parte de los Estados Unidos y que se basa en ver a Suramérica América del Sur como su sustento para recursos naturales baratos sino gratuitos entonces lo repito mosca con las provocaciones que se van a dar en las próximas horas en la embajada de los Estados Unidos y mosca con las provocaciones que se van a dar en las próximas horas en las fronteras venezolanas con la llegada de una supuesta ayuda humanitaria ¿qué se nos dice hoy? y lo está diciendo Meridac por Periscope bueno se nos dice hoy nada más y nada menos que ahora los Estados Unidos están dispuestos a donar 20 mil 20 millones 20 millones 20 millones 20 20 millones de dólares 20 millones de dólares 20 millones 20 millones de dólares una limosna no peor una falta de respeto porque en todo caso una limosna se le pudiera dar a alguien que realmente lo necesita pero que no quieren cambiar 20 millones de dólares por las reservas de petróleo más grandes del mundo 20 millones de dólares por las reservas más grandes de petróleo del mundo sobre todo a la luz de los gigantescos contratos que Venezuela está firmando con países como Rusia como China 20 millones de dólares con eso nos quieren despachar con eso nos quieren despachar entonces primer eslabón desestabilizar la sociedad a través del paramilitarismo segundo eslabón insisto 2012 estamos denunciando esto desde 2012 pero que pasa que al parecer el mundo intelectual está de más en muchos casos en la política venezolana cuánto se desprecia el mundo intelectual cuánto se desprecia los libros cuánto se desprecian las críticas miren esto segundo eslabón derrocar al gobierno objetivo el magnicidio objetivo el magnicidio objetivo el magnicidio objetivo el magnicidio el magnicidio cuando se dio uno de los tantos intentos más espectaculares en el 2018 en el 2012 ya nosotros veníamos diciendo el segundo eslabón corresponde precisamente al derrocamiento del gobierno a través del instrumento paramilitar el caso de Actari es sintomático en relación a la intención latente que existe de utilizar el instrumento paramilitar para perpetrar además de una desestabilización social un golpe de Estado dicho y hecho tercer eslabón destruir el Estado venezolano construcción del para Estado venezolano creación de fuerzas armadas paralelas dicho y hecho ayer terminó por consumarse con la autoproclamación de Guaidó un Estado paralelo un Estado paralelo por cierto imagen y semejanza de Libia yo les invito por favor a hacer un paralelismo lo publicamos en laiguana.tv entre las declaraciones que dio Estados Unidos sobre Libia en su momento y las declaraciones que da los Estados Unidos en este momento sobre Venezuela idénticas son idénticas son idénticas junto al paramilitarismo decimos entonces nosotros anteriormente descrito existe un tercer eslabón que es el paramilitarismo transnacional colombo-venezolano el cual tiene como finalidad última desestructurar el Estado venezolano entonces aquí digo yo existen variados y a la vez preocupantes fenómenos dentro de la geografía venezolana que dan muestras de ello el debilitamiento y destrucción de las fronteras a través de pasos ilegales entre los dos países la creación de fuerzas armadas paralelas toque de quedas decretados por jefes en la frontera alcabadas paramilitares etcétera 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 Conclusión 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 Venezuela y yo me preguntaba en el 2012 próximo para Estado de la región Venezuela próximo para Estado de la región pues al parecer estamos encaminados a todo ello termino diciendo donde hay paramilitares no hay democracia participativa y protagónica la estructura del para Estado desestructura y anula al pueblo venezolano señoras y señores estamos nosotros pues frente a la intentona ya directa ya descarada es decir sin máscara de un golpe de Estado en Venezuela que tiene como mira la creación de un para Estado venezolano de una fractura del Estado venezolano en dos partes de una fractura del territorio venezolano de una fractura de la Fuerza Armada Nacional venezolana y sobre todo y más que todo y en esto quiero ser yo muy tajante y muy responsable estamos frente a la búsqueda a través de métodos muy radicales y violentos de una guerra civil en Venezuela no estoy exagerando y tomo la responsabilidad de lo que digo ¿por qué guerra civil? porque simplemente al decretar la existencia de dos presidentes de dos poderes judiciales de dos Estados venezolanos van a hacer que los venezolanos de lado y lado convencidos de que tienen la verdad se comiencen a matar entre ellos nos comencemos Dios y la chinita no lo quiera a matar entre nosotros ¿quién gana? ¿quién gana? en una guerra civil venezolana ¿quién gana en una confrontación entre venezolanos? aquellos que quieren acceder a nuestras riquezas aquellos que sembrando el caos sembrando el caos van a como se dice popularmente pescar en río revuelto pescar en río revuelto sí así lo dice Michelle Michelle desde Periscope un fratisidio una guerra entre hermanos he querido yo avanzar estas consideraciones estas reflexiones frutos de muchos años de investigación porque creo que es momento de utilizar la razón nosotros los venezolanos somos de un corazón inmenso somos un pueblo caribe y algunas veces reaccionamos de forma o casi siempre diría yo apasionada apasionada pero en este momento tenemos más allá de nuestras diferencias políticas que centrarnos en lo que aquí se está jugando y no esperar que dentro de 5 o 10 años salgan los archivos desclasificados de los Estados Unidos a decirnos ah sí que se trataba de un golpe de Estado y una injerencia directa de los Estados Unidos a través de Donald Trump pero después cuando hayan Dios no lo quiera y la chinita no quiera miles y miles de venezolanos asesinados no vale de nada no vale de nada no vale de nada vamos a recordar entonces que estamos transmitiendo en estos momentos a través de Instagram con arroba M Perespirela que estamos transmitiendo a través de Facebook con arroba perdón con la iguana TV con la iguana TV estamos en YouTube con la iguana TV estamos en Periscope con arroba M A Perespirela hoy ha sido un día histórico de verdad las visitas en Instagram están sobre los 650 nunca antes imaginado las visitas en Periscope está sobre 250 por minuto las visitas en YouTube están en 400 estamos doblando y triplicando lo que habíamos hecho las visitas en Facebook están por encima de 330 vamos a por favor aquellos que nos están viendo desde YouTube por favor ahí tienen un botón que dice suscribirse suscribirse vamos a suscribirnos por favor al canal de la iguana para que lleguen las notificaciones que nosotros hacemos de los últimos videos que hemos venido publicando vamos a leer antes de seguir con esta reflexión todavía tenemos 20 puntos que discutir aquí total hice un decálogo doble 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 debemos parar la guerra entre hermanos dice por aquí TV punto de estoy de acuerdo acuerdo contigo Mena Quijada dice aplicaron el mismo método que Cuba a ser miserable al ciudadano bueno en todo caso empobrecer al ciudadano para crear las condiciones después de hacer por aquí se es Jotac si no vean a Libia a Siria a Irak recuerden que a Rondón lo que quieren despertar y después que se despierte donde se van a meter bueno es que aquí lo importante y yo siempre lo he dicho es avanzar la palabra miren la política a diferencia de la guerra porque en la guerra hay armas y en la política hay palabras 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 nosotros en estos momentos chavistas independientes y opositores tenemos que pujar tenemos que pujar para que el problema político que nosotros tenemos lo resolvamos entre venezolanos no sé si va a ser concertación diálogo lo que sea pero hay que buscar soluciones políticas políticas ¿por qué? porque después que comience el fratricidio la guerra entre nosotros es muy tarde dice Diana yo no quiero que invadan a mi país palabras y acciones dice por aquí evidentemente esto también pasa por algunas consideraciones que por aquí quiero decir por ejemplo una pregunta ¿qué quieren hacer con el chavismo? ¿qué quieren hacer con el chavismo? porque hoy he escuchado radio hoy he visto páginas web y definitivamente quieren hacer con una varita mágica yo creo que estamos hablando de unos 5 millones de votos duros del chavismo ¿qué quieren hacer con el chavismo? porque por los discursos que yo veo que se están avanzando aquí bueno va a haber ¿por qué? una eliminación de los chavistas y los chavistas entonces no se defienden los chavistas no se defienden los chavistas son mancos mudos tenemos que pensar que hay dos partes en pugnas y que esas dos partes pueden llegar a una guerra si no se utiliza la palabra como mediación ¿o quién va a utilizar la mediación? Trump que tiene ya varias semanas con el gobierno parado porque no se pone de acuerdo con su poder legislativo ¿o quién va a hacer la mediación? Macri que tiene a los chalecos amarillos arrodillados en medio de requisas hasta en los mismos liceos ¿o quién va a ser de mediación? el presidente desconocido Vizcaya de Perú que llegó porque el otro salió por corrupción ¿o quién va a ser la mediación? Bolsorano que ha avanzado un método fascista o el mismo presidente de Ecuador cuyas palabras llevaron a que fueran asesinados despojados de sus casas y quemados sus bienes materiales en Perú por ser únicamente venezolanos entonces aquí existe el chavismo aquí existe la oposición aquí hay muchos chavistas aquí hay muchos opositores y aquí por cierto hay más independientes que chavistas y opositores porque si la manifestación de ayer fue grande por la oposición o fue grande por el chavismo la más grande fue la manifestación de los venezolanos que no salieron a manifestar el 23 de enero entonces veamos las cosas realistas segundo punto lo dije Estados Unidos no está detrás del golpe está delante del golpe tercer punto ¿qué es un golpe de estado? bueno el uso de la violencia en un golpe de estado quien tenga más armas gana por eso es que los Estados Unidos se están poniendo delante de esto la superpotencia bélica más grande del mundo la superpotencia más grande del mundo perdón en Ecuador dije Perú perdón en Ecuador fue la persecución de los venezolanos golpe es el uso de la violencia ah responde China y responde Rusia entonces ya tenemos a Venezuela en el medio como campo de batalla de una lucha entre Estados Unidos rusos y chinos Venezuela puede ser entonces y no quiero exagerar yo con esto el territorio de una tercera guerra mundial para que lo sepamos quienes piensan que esto es una confrontación o una diferencia entre chavismos y opositores quinto condiciones socioeconómicas dadas bloqueo económico y también corrupción e ineficiencia por parte del gobierno para llegar a donde estamos cuando las condiciones sociopolíticas son muy fuertes se justifica cualquier tipo de maniobra de extremistas no olvidemos que Guaidó representa voluntad popular es decir la extrema derecha que propició las guarimbas por cierto las guarimbas ya vamos a hablar de eso pero hasta hace poco nadie defendía las guarimbas chicos todo el mundo se escondía de ser guarimbero ¿por qué? porque llegaron a hastear hasta la misma clase media alta del este de Caracas ¿y ahora qué? en esos momentos se hacían en todas las encuestas el 90% de los venezolanos estaba contra las guarimbas uno de los protagonistas de las guarimbas fue Guaidó junto con voluntad popular Leopoldo López Lilia Tintori y son ellos los que por casualidad y por rotación Guaidó por rotación ahora le toca después del tercer año la presidencia de la Asamblea Nacional es decir que por rotación y casualidad un Guaidó se juramenta después de llegar a la Asamblea Nacional hubo un pronunciamiento importante por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Padrino López y los miembros de la red y además de los miembros de todos los componentes y eso es un detalle importante que no podemos soslayar es decir la Fuerza Armada hasta este momento está de parte del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Capriles decía el 13 de enero exactamente que cuidado con una Asamblea Nacional que se autodecretara presidenta porque no tiene la fuerza para hacerlo no se le hizo caso a Capriles ahora pregunto yo con qué fuerza va a actuar el gobierno paralelo que pretende llevar adelante Guaidó con la fuerza de los Estados Unidos con los marines de Trump y después si logran vencer vamos a tener una fuerza de ocupación aquí séptimo punto guarimbas nocturnas con armas largas resumo un poco todo lo que vine planteando en la primera parte del programa nadie me va a venir a decir a mí que en los barrios de noche el pueblo está con armas largas y granadas se trata de una invasión silenciosa de grupos paramilitares en este país por aquí sé cuál es tu canal de YouTube o por dónde puedo verte en directo estamos en directo por YouTube la iguana TV o también simplemente abran la iguana.tv el portal y los primeros que les va a aparecer ahí es este programa simplemente coloquen la iguana.tv y les va a aparecer otra cosa el tema de la opinión pública qué casualidad Nacho que por cierto sufrió un escándalo el cantante Nacho Nacho es que se llama un escándalo porque vino a Venezuela y terminó reuniéndose con personas muy cercanas al gobierno el que se presentó como defensor de los derechos humanos no duró aquí ni dos días salió corriendo pero dos dos horas antes ¿cómo? vive en Miami dos horas antes dos días antes hace un en vivo con Guaidó por Instalive 22 de diciembre 23 perdón estamos en 23 de enero el 21 de enero el 22 de enero César Miguel Rondón hace una entrevista en un Instalive ¿con quién? con Borges y el 22 de enero muchos pasaron por debajo de la mesa ese Instalive que César Miguel hizo con Borges Borges desde Colombia Borges dijo que se iba a utilizar toda la violencia yo nunca había escuchado en 20 años a un político de oposición hablar de forma tan virulenta el día después hay una autoproclamación opinión pública opinión pública cuidado con los tontos útiles y por ahí he visto varios artistas raperos cantantes modelos desde Miami desde México que están aplaudiendo otra vez las guarimbas cuidado porque las víctimas de las guarimbas no fueron los chavistas solamente fueron los chavistas los independientes y los opositores por eso el 90% de los venezolanos insisto estaba contra las guarimbas hoy día quien se ha proclamado auto proclamado presidente jugó un rol importantísimo delante de las guarimbas porque hace parte de voluntad popular otro punto importante la normalización del golpe y la violencia hoy yo escuchaba a gente en onda a gente en unión radio a gente en portales web normalizar y por aquí Nacho es un enchufado está detrás de los dólares bueno checo o samurái eso es otro tema yo aquí de verdad no voy a perder tiempo en reguetoneros que se convierten de pronto en militantes de los derechos humanos imagínate tú bueno y que habla mal del gobierno haciendo negocios con el gobierno pero eso es otro tema eso es otro tema entonces la normalización del golpe y la violencia miren los ciertos políticos opositores que están contra lo que está pasando están callados y ciertos periodistas artistas deportistas están aplaudiendo de forma un tanto ingenua por no decir ignorante esto que en estos momentos está pasando quieren normalizar aquí hay un golpe de estado ay que bonito salimos a marchar gorras blancas todo está bien gorra tricolor camisas blancas vamos que bonito cantamos el himno nacional y auto juramentamos a un presidente cuidado estamos sembrando la semilla de una confrontación entre hermanos estamos sembrando la semilla de una confrontación entre hermanos 10 quienes apoyaban las guarimbas que partidos políticos reflexionen ustedes 11 buscar muertes nocturnas de venezolanos y venezolanas como presión a Nicolás Maduro 12 lo dije moca con la embajada gringa y el casus velis es decir la excusa que se puede crear para una invasión a Venezuela 13 segundo punto cuidado con la ayuda humanitaria desde la frontera otro casus velis pregunto si quieren traer el autoproclamado presidente Guaidó ayuda humanitaria desde la frontera que se van a abrir las fronteras para que entren fuerzas armadas extranjeras etc mosca desde allí puede comenzar la provocación 14 pronunciamientos de China y Rusia estamos resumiendo ya para ir para ir atando hilos China y Rusia se pronuncian la superpotencia china más grande económica en estos momentos y dos Rusia el segundo país después los Estados Unidos con más fuerza bélica no es poca cosa mosca y Venezuela no se convierte en el escenario de una lo digo de nuevo por la tercera vez quinto carmonazo perdón decimo quinto el carmonazo el carmonazo duró cuarenta y pico de horas cuarenta y siete horas si no me equivoco el carmonazo fue o mejor carmona pregunto fue aceptado por los Estados Unidos inmediatamente recuerdan ustedes es decir que la aceptación por parte de los Estados Unidos de un gobierno de facto ni le da legitimidad ni es un seguro de vida para que se perpetúe en el tiempo ni les da legitimidad ni le permite su perpetuación hay que decirlo carmona fue legitimado por los Estados Unidos horas después del golpe la historia fue lo que fue se pronuncia la ONU se pronuncia México se pronuncia Uruguay Guterres se pronuncia el gobierno de México y se pronuncia el gobierno de Uruguay los tres dicen lo mismo hecho también importante que debemos recalcar que dicen los tres vamos a buscar una salida dialogada una salida pacífica yo pienso que por ahí tiene que ir la solución pero no son ingenuos los Estados Unidos no tienen la mínima intención de que aquí haya una salida dialogada es decir lo único que plantea los Estados Unidos es que se vaya allá el presidente Maduro a cambio de 20 millones de dólares que le van a dar a Venezuela y sin condiciones es decir se acaban aquí las elecciones pregunto yo o se realizarán elecciones según las leyes de los Estados Unidos por aquí dice Alberto Barrios la solución siempre es el diálogo estoy de acuerdo estoy de acuerdo Jaime Araque dice ya no hay posibilidad de diálogo Jaime bueno difiero siempre en política hay miren hubo diálogo en las peores masacres y guerras si no en la primera y segunda guerra mundial el 24 de diciembre se hubieran seguido matando hasta en esa fecha hubo treguas y en esas guerras y en esa guerra 17 punto décimo séptimo los Estados Unidos amenaza con un ulterior bloqueo que es el bloqueo petrolero no olvidemos que todavía Venezuela depende en gran parte de la venta de petróleo a los Estados Unidos es decir que un bloqueo petrolero sería muy pero muy grave para nuestro país y aceleraría la crisis económica y aceleraría la evidentemente guerra económica y eso del petróleo es un tema no es un tema nodino no es un tema pequeño no es que ahora le vendo a otro país no, ya va con calma hay tiempos de refinación refinerías hay petróleo especializado para ciertos tiempos de refinería etcétera 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 punto 18 y aquí cito a Felipe Mujica del MAS esto lo publicamos también en la Iguana dijo totalidad de la Asamblea Nacional no comparte juramentación de Guaidó es decir que ni siquiera en la mismísima Asamblea Nacional que preside Guaidó hay acuerdo total sobre el adefesio jurídico y constitucional que se hizo el día de ayer con la autoproclamación punto 19 dedicamos la primera parte del programa a eso el punto 19 es la desestructuración del Estado venezolano convirtiéndolo en un para Estado venezolano es precisamente lo que avanzamos a partir de esta obra esta obra ustedes la pueden conseguir en las librerías del país lo publicó Editorial Badel el libro es negro pero es el mismo libro Editorial Badel la oposición no quiere diálogo quiere el poder Nelson Rafael es cierto es cierto el poder lo quieren todos los políticos de derecha de izquierda y de centro no seamos ingenios ahora el poder no puede ser conquistado en pleno siglo XXI a través de una autoproclamación el poder lo quiere el gobierno el poder lo quiere la oposición pero para eso existe la democracia y para eso existe la palabra o es que vamos entonces a avanzar la hipótesis de que yo levanto la mano yo soy el presidente y yo me impongo ¿qué va a pasar? bueno que dentro de poco cualquiera después de Guaidó que quiera levantar la mano va a querer ser presidente y para eso va a matar al que tenga que matar nos vamos a desconectar un instante de Instagram y vamos a recomenzar rápidamente la transmisión ¿ok? recordemos que Instagram tiene videos de una hora y ya quedan solamente 10 segundos bueno aquí estamos de nuevo la gente que estaba en Instagram estamos recomenzando el video para esta para esta segunda hora por aquí dice Orlen que buen programa Morley si anarquía total es lo que quieren bienvenidos bienvenidos a esta segunda hora del programa no va a durar tanto pero en Instagram los videos son de una hora así que vamos a conectarnos rápidamente para que volvamos a las visitas que teníamos punto punto 20 ya lo dijimos sumar muertos para los medios internacionales miren lo que está pasando todas las noches en Caracas no es nada más y nada menos que grupos con armas largas en muchos casos que están matando venezolanos así lo digo por la calle del medio porque para presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro se necesitan muertos discúlpenme lo duro lo duro de mis palabras pero desgraciadamente y desde aquí mando un mensaje también a todos los venezolanos las venezolanas a todos los que nos encontramos en Venezuela de aquí dice yo me autoproclamo dueña del apartamento de mi vecino de cuidarnos de cuidarnos mucho porque están buscando tontos útiles para acrecentar las listas de fallecidos en Venezuela más muertos más presión contra Nicolás Maduro más muertos más titulares en los medios de París de Madrid de London de Londres de Nueva York de Bogotá claro está etcétera etcétera entonces tenemos que cuidarnos mucho tener sangre fría tener sangre fría yo aquí no les estoy preguntando si usted es chavista si usted es independiente si usted es opositor yo aquí le estoy preguntando ¿es usted venezolano? ¿es usted venezolano? ¿ama usted a Venezuela? ¿está usted viviendo con nosotros en Venezuela aún sin ser venezolano? bueno entonces no caigamos en roles por aquí uno dice yo me proclamo dueño de esta biblioteca cuidadito no caigamos en provocaciones no seamos víctimas de una operación que como lo demostré en la primera hora del programa como lo demostré ya en el 2012 ya en el 2012 es fruto de un plan bien orquestado para desestructurar el Estado venezolano y así hacer que el Estado venezolano no tenga anticuerpos o parafuegos para poder proteger su petróleo su agua sus minerales estratégicos su talento humano que somos nosotros por eso quiero ser muy enfático y lo repito por la enésima vez una cosa es estar bravo con un gobierno una cosa es criticar a un gobierno otra cosa muy pero muy distinta es propiciar que aquí haya un para Estado un para presidente un para poder judicial y un unas fuerzas paramilitares no señor no señor no señor sea lo que sea nosotros tenemos sin ingenuidades y sin pasiones bobaliconas permítanme la expresión tenemos que llamar a las cosas por su nombre y la autoproclamación y la autoproclamación de un diputado con 90 mil votos frente a un grupo de personas no es el método para llegar a la presidencia es el método para que cualquier otro haga lo mismo después y después otro más y después otro más y nosotros volvamos al siglo XIX y a las guerras civiles venezolanas donde el caudillo con más fuerza el más macho o el que tuviera más armas llegaba al poder y llegaba a Miraflores nosotros tenemos un Estado venezolano nosotros tenemos un Consejo Nacional Electoral nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas Nacionales nosotros tenemos unos poderes públicos instituidos nosotros tenemos una república que no es una república bananera como lo piensan los Estados Unidos o ciertos países europeos y nosotros somos los garantes de respetar el Estado venezolano podemos no estar de acuerdo con el gobierno venezolano pero nosotros tenemos que respetar las estructuras de la república las estructuras del Estado venezolano y la constitución del Estado venezolano por una razón muy sencilla porque ellos representan las reglas del convivir del vivir juntos si yo paso tres días con la música en mi casa todo volumen el vecino me va a venir a reclamar si yo le respondo a este vecino diciendo que su casa es mía porque yo me autoproclamo propietario también de su casa de su mujer y de sus hijos ¿cómo va a terminar eso? en golpes en guerra en muerte en desolación entonces una cosa es el gobierno otra cosa es el Estado y proponer un presidente de facto autojuramentado o un tribunal supremo de justicia que sesiona desde Colombia o unas fuerzas armadas supuestas que hacen declaraciones desde Bogotá quiere decir hacer el trabajo de tontos útiles ya me tengo que despedir me voy a ir despidiendo realmente estoy muy agradecido por la cantidad inusitada y sorprendente de personas que nos han seguido en este momento realmente es muy impresionante y nuestro equipo de producción todos nosotros estamos realmente muy pero muy impresionados y eso eso es una muestra también de de credibilidad de amor de sostén para nosotros ahora si me permiten también quisiera mandar un mensaje al gobierno al gobierno el gobierno está siendo víctima de un golpe de Estado el gobierno ha cometido muchos errores el gobierno en estos momentos también tiene que hacer un trabajo de reflexión y de autocrítica muy fuerte y el gobierno tiene que hacer todo lo que esté a su disposición lo repito todo lo que esté a su disposición por llegar a una negociación a un diálogo a una conversación esto lo digo a título personal no es momento de bravuconerías no es el momento de los gallitos no es el momento del que levanta más la voz quizás ese momento llegue tampoco soy ingenuo pero este no es el momento este es el momento de un gobierno responsable tranquilo razonable maduro que haga todo lo posible por restablecer el orden de un grupúsculo de extremistas que son capaces de hacer absolutamente todo lo que esté a su alcance incluso entregarle este país a Trump con tal de salir de Nicolás Maduro es momento de humildad dicen por aquí en Periscope estoy de acuerdo es momento también de humildad por parte del gobierno y lo digo con mucha responsabilidad ahora no se le puede echar la culpa a nadie de que se le haga daño y en este caso que le dé un golpe de Estado es como aquellas que dicen no es que violaron a la muchacha porque tenía los pantalones muy apretados o es que violaron a la muchacha porque tenía minifalda que es eso que es eso el gobierno está siendo víctima de un golpe de Estado sí el gobierno tiene que mostrar fuerza sí es el Estado es el Estado para eso se hizo el contrato social Hobbes Hobbesiano es el Estado tiene que mostrar fuerza pero en este momento todavía estamos a tiempo de demostrar humildad razón paciencia y voluntad de llegar a acuerdos que permitan dicen ahí es momento de ceder las ambiciones estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo Venezuela no es de nadie Venezuela es de los venezolanos esto se lo digo al gobierno de la oposición Venezuela es de los venezolanos y los venezolanos no tenemos que poner de acuerdo entre nosotros para seguir adelante como país como Estado ni de un lado ni del otro podemos buscar que nos vengan soluciones mágicas desde otros países fuera de nuestro país somos venezolanos somos orgullosos de ser venezolanos tenemos problemas graves si los tenemos muy graves y la única forma de solucionarlos es hacerlo juntos de forma conjunta entre nosotros entre nosotros vamos a leer para esperar algunos mensajes esto está explotando Nairobi nos dice a ver a ver a ver te amo eres lo máximo por aquí si ahora te la tiras de independiente no compadre ahora me la tiro de venezolano y siempre de venezolano y tú también deberías no es momento de de discusiones bobas y quienes hemos estudiado muchísimo muchísimo desde la filosofía política el comportamiento de los estados de los gobiernos e incluso el comportamiento de la guerra sabemos muy bien que venezuela no se puede dar el tupé de estar jugando con fuego porque quienes están gritando invasión 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 no saben cuál es el ruido que te hace perder la vista y te hace perder la audición y te hace perder la palabra cuando cae una bomba o queremos repetir los tiempos de Croacia Serbia yo era estudiante en Roma cuando eso y veía como los croatas y los serbios se mataban entre ellos o cuando uno llevaba el niño a la escuela un vecino de otra postura política le disparaba escondido desde la ventana eso es lo que estamos pidiendo con la invasión o que estamos pidiendo con la invasión que bombardeen las estructuras eléctricas de Venezuela eso es lo que estamos pidiendo de verdad de verdad la diferencia entre chavismo y oposición da para que nosotros nos matemos entre nosotros no cuenten conmigo no cuenten conmigo de verdad no cuenten conmigo y sé que la mayoría de los venezolanos y sé que la gran mayoría de los venezolanos queremos paz queremos palabra queremos diálogo queremos negociación queremos que esto se resuelva de forma civilizada civil cívica y no que nos agarren los Estados Unidos matándonos entre nosotros para que lleguen los marines a salvarnos no eso solamente existe en las películas de Hollywood pero en la realidad no es así por aquí dice que respeto tan grande usted camarada muchísimas gracias hermano muchísimas gracias el lisi dice las personas no entienden que es una invasión no saben no leen por aquí nos saluda Alberto jurado un abrazo para ti un insigne abogado maracaibero gran amigo gran respeto para él por aquí eso es verdad las bombas no llevan el nombre ni el color y los gringos miren Libia Siria Irak no entran a los países a ayudar a nadie entran a los países a llevarse el petróleo sencillito lánzate como no no esto no lo leo la peor situación socioeconómica de la historia de Venezuela es cierto cuidado bueno la peor la peor cuidado eso es discutible pero de que estamos mal estamos mal y no soy yo el que lo va a negar ¿por qué estamos mal? por una parte corrupción ineficiencia etcétera por otra parte bloqueo económico de cuentas venezolanas impedimento de que no lleguen hay dos causas hay dos causas podemos discutir cuál es mayor cuál es menor pero tenemos que hablar claramente claramente los venezolanos estamos destinados a ser grandes como lo soñó Bolívar dicen por aquí por Periscope saludos desde Katia dice María y la Sofía Álvarez Taza Amargura dice reflexión y acción urgente muy bien acción urgente pero muy bien lo que dice antes reflexión antes reflexión saludos hermano dice Abel Márquez sigue adelante gracias gracias hermano bueno una buena noticia pasamos los 600 en Instagram otra vez otra vez recordemos que después de 300 ya un video destacado en Instagram estamos en 600 en el segundo video también lo hemos logrado dos veces lee las críticas tú tienes comida nosotros no dice Luis Bolívar compadre yo tengo familia y tengo familia en los barrios de Maracaibo en los barrios más pobres o yo con los doctorados en la Sorbona o los doctorados en la Gregoriana no te dan una un maletín con dólares te dan solamente una hojita después tienes que chambear para trabajar y todo lo que tenemos nos lo hemos ganado trabajando compadre y si hay graves problemas socioeconómicos en Venezuela y he sido el primero el país es testigo en criticarlos y en tratar de ayudar a la solución y en tratar de ayudar a la solución este no es momento para te veo a ti porque sé que eres un estudioso y conocedor del tema muchas gracias excelente reflexión dice otro ayúdanos a entender mis respetos también dice por aquí muchas gracias de verdad muchísimas gracias hasta cuando la corrupción dentro de las instituciones basta impunidad señor Pires le dice Felipe Martínez completamente de acuerdo completamente de acuerdo por aquí se va a comenzar la tercera guerra mundial se afectan los países vecinos preparados muchísimas gracias mis hermanos siga adelante no le pares público de galería no 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 es que aquí estamos para conversar miren si nosotros salimos de Venezuela de televisión y nos encontramos hoy día con este programa que puede llegar tranquilamente a 50 mil personas 60 mil personas 70 mil personas por semana es porque tenemos la plena convicción de que necesitamos una comunicación política y una política de altura la política de los gritos de la confrontación de los adjetivos de los insultos no nos ha llevado a ninguna parte y esta posición mía ha sido siempre así nosotros desde los tiempos de cayendo y corriendo hemos sido muy cuidadosos cuando uno tiene la verdad no tiene que andar ni gritando ni amenazando ni insultando a nadie ni autoproclamándose por cierto tampoco Rusia y China no hacen lo mismo no se llevan el petróleo evidentemente hay intereses grandísimos por eso antes que todo Venezuela aquí hay una confrontación geoestratégica entre Rusia y China y los Estados Unidos metería a Turquía metería a Irán aquí metería en los Estados Unidos a Francia a Inglaterra a Alemania claro que sí no tenemos que ser ingenuos Venezuela como mayores reservas de petróleo se encuentra en el medio de una lucha que va más allá de ella la pregunta es ¿nos vamos a prestar nosotros a que seamos invadidos o que se nos coloque un presidente que levanta la mano en medio de un fervor y un agente y asume supuestamente las riendas de un par Estado? no señor no señor no señor no señor excelente crítico pero quisiera que fueras más pero contra el gobierno ok M B M Brocher bueno las críticas no son contra uno contra otro no las críticas son contra la realidad puntual y en eso la gente tiene que ser muy responsable siempre lo he dicho no tomar la crítica como como una moda ni como una profesión ni como una profesión bueno nos tenemos que ir despidiendo desgraciadamente veo que cada vez son más la gente que se está uniendo a esta conversación les recuerdo que estamos transmitiendo desde donde sea desde la desde la ciudad de Caracas ustedes nos pueden ver a través de Instagram arroba M Pérez Pirela a través de Periscope arroba M A Pérez Pirela y a través de Facebook y Youtube a través de la iguana TV si usted no tiene ni Facebook ni Twitter ni Periscope ni Youtube y está con un celular prestado con una tableta prestada porque ya nos han dicho de varias partes de Venezuela que todos se van para que un celular bueno si usted tiene una tableta prestada un celular prestado todos los jueves a las 7 de la noche usted pone simplemente www.laiguana.tv como si fuera a leer la iguana y ahí los jueves de 7 a 8 lo que va a salir es lo primero que va a salir además de las noticias es este programa en vivo y en directo es decir que estaremos en Periscope en Youtube en Facebook en Instagram y también aparecemos mágicamente en la iguana yo me tengo que despedir se les quiere muchísimo de verdad no me quiero despedir con un mensaje pesimista a pesar de las horas arduas que nosotros estamos viviendo en este momento me quiero despedir con un mensaje de paz de diálogo de concertación epa cuidado ahí dice yo me proclamo presidente de la iguana hey se la regalamos ¿verdad? te la regalo te la regalo te la regalo dice vasallos invita a más intelectuales claro que sí bueno aquí tuvimos al artista en el primer programa Francisco Verde artista plástico pintor en el segundo a Luis Brito García nuestro maestro en el tercero a Vladimir Acosta una de las grandes mentes de este país y tenemos la intención de cuando sea necesario levantar el teléfono y llamar a las autoridades morales a las autoridades intelectuales de este país para que estén aquí ayudándonos a reflexionar junto a ustedes por aquí dice San Martín bueno eso es cayendo y corriendo así mismo es y desde donde sea desde Colombia te mando un gran abrazo dice por aquí Rijo un abrazo a ti en Colombia Pirela excelente un intelectual de altura muchísimas gracias ahí de cabello dice tres horas Pirela no 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 ya nos estamos despidiendo excelente exposición dicen por aquí dice Orin 21 por aquí Ivón Zambrano nos envía flores y peluchas gracias excelente programa aunque llegue tarde bueno este programa corran la voz este programa entonces va a quedar registrado aquí en Instagram durante un día en las historias de Instagram pero también va a quedar en nuestra cuenta YouTube de la iguana TV y va a quedar en las cuentas de Facebook y en las cuentas de Periscope es decir de Twitter es decir lo pueden ver mañana paso mañana dentro de un año cuando ustedes quieran me despido con este mensaje de Morelis ya sigue alzando tu voz seguiremos levantando y alzando nuestra voz para hablar con honestidad con lealtad y con un amor profundo de lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos difíciles álgidos duros tengo la fe de que saldremos se les quiere muchísimo Venezuela madre mía les amo en demasía nos vemos el próximo jueves Dios mediante desde donde sea hasta entonces chao chau